Ambulancias y motobombas del Cuerpo de Bomberos y Policía alertaron a los habitantes del sector Ejido de Ibarra. El motivo, un simulacro que planificó el EQ911 para medir la brevedad de respuesta de los diferentes organismos de seguridad ante un hecho emergente. Es precisamente hacer una auto-evaluación frente a estas situaciones de emergencia. Esta práctica se la llevó a cabo en una estación de servicio. La situación se dio mientras un vehículo de transporte público que se abastecía de combustible abandonó repentinamente el lugar, arrollando a un ciudadano y provocando un incendio. Fuimos los primeros que actuamos en el hecho de cierre de vías para precautelar precisamente la seguridad y la integridad de los peatones y de los vehículos. La ciudadanía felicitó este tipo de iniciativas que, según mencionaron, permite crear conciencia sobre el trabajo que realizan las entidades de socorro. Muy, muy bueno porque así la gente va tomando como conciencia y experiencia a la hora de que haya algo ya real. Uno no sabe qué puede pasar en el transcurso de los días, las noches, lo que sea. Al final del simulacro, instituciones como Fuerzas Armadas, Secretaría de Riesgos, Policía y Cuerpo de Bomberos se reunieron para evaluar su desenvolvimiento en casos de emergencia. Los tiempos de respuesta están dentro del rango que tenemos, menores a cinco minutos en el centro de la ciudad. Desde Ibarra, Andrea Cañar, Ecuador TV.